Agradecerles por acompañarnos el día de hoy, una noche tan importante para la marca, con la apertura de este nuevo local en Trujillo, junto con el nuevo integrante de la familia Nissan en Perú, el grupo Auto Nissan. Muy emocionados, ahora en Trujillo, Auto Nissan es Nissan, desde que abrimos oficinas en Perú como Nissan en 2018, hemos venido apostando como marca por el país, y lo seguiremos haciendo. Prueba de esto es esta nueva apertura, este nuevo local, repito, con nuestro socio Autoniza, y vamos a seguir trayendo novedades, lanzando nuevos modelos para ampliar nuestro portafolio y renovarlo. Prueba de ello es todos los lanzamientos que tuvimos en el 2023. Gracias por acompañarnos, amigos de Automundo. Hoy estamos dando un paso importante en la ciudad de Trujillo, ya que estamos cambiando un grupo que se va a hacer cargo de las ciudades de Trujillo, Chimbote y Guaraz, como es el grupo Autoniza, el cual ya tiene ya bastante experiencia en el mercado peruano, 45 años en el mercado colombiano y más de 9 años en el mercado peruano. Estamos convencidos de que con todo este cambio vamos a tener mínimamente en el top 3 a la marca, y con un line-up totalmente renovado. Así que invitamos a todos nuestros clientes a que puedan venir a experimentar un servicio de calidad japonesa, con Omotenachi siempre en el medio, que es el motor de la transformación cultural de la organización, y siempre participando en las necesidades de nuestros clientes. Hoy, Autoniza, concesionario de 45 años, el primer concesionario de Colombia en salir y en estar en el Perú el día de hoy, abre su marca número 13, Nissan. Estamos orgullosos de abrir una marca con la que vamos a superar las 6.000 unidades en el Perú, una marca con la que vamos a superar más de 115.000 servicios post-venta en el Perú. Hoy, estamos dichosos de ser parte del motor de crecimiento de este país que no para. Autoniza, con 7 años en el Perú y 45 años de existencia en la TAM, está hoy inaugurando su vitrián número 13 con Nissan. Bueno, esta alianza para nosotros es muy importante, porque Nissan es una gran marca, prácticamente es la segunda marca japonesa, y la tenemos para trabajarla en el norte de Perú, en exclusividad. Creo que es una gran responsabilidad la que hemos adquirido hoy, ya que necesitamos lograr una penetración muy importante en el mercado, y aspiramos el primer año que vuelvan Nissan a Trujillo y en esta zona a ser el tercer concesionario. Y ojalá en los próximos dos o tres años llegamos a ser el primer concesionario de la zona. Además de los autos y la tecnología y la seguridad y el diseño que Nissan como marca tiene y seguirá teniendo, ponemos realmente una oferta de valor integral, pensada en el cliente, que no solo se limita a un auto de primerísimo nivel, como es los de Nissan, sino que también se complementa con Credit Nissan, nuestro abrazo financiero que tiene un tipo de financiamiento que se adecua a la realidad, a la capacidad de pago de cada tipo de cliente. Y además un servicio de postventa con una calidad que nos diferencia marcadamente, de manera positiva. Así que la relación de Nissan y sus clientes empieza con el auto cero kilómetros, pero se mantiene a lo largo de los años a través de nuestro equipo de postventa, que es representado obviamente a través de nuestros socios estratégicos, en este caso, en Trujillo, AutoNisa. ¿Cómo están amigos de Automundo? Nuevamente estamos en Trujillo, esta vez inaugurando la nueva sede de Nissan, junto a AutoNisa. Aquí tenemos la Nissan Frontier, que es la máquina que nos viene acompañando ya por más de 150.000 kilómetros por costa, sierra y selva, junto a Fernanda. Realmente lo más bonito de trabajar con Nissan es que nos dieron la llave y nos dijeron, por favor chicos, encuéntrenle su límite y hasta el día de hoy no lo hemos encontrado. Costa, sierra y selva, más de una tonelada de capacidad de carga y en todo momento cómodos. Recuerden que todas las versiones de la Nissan Frontier vienen con su motor 2.5 turbodiesel intercooler. Tiene la versión de 161 caballos y tiene la versión de 188 caballos con 450 Nm de torque. Recuerden preguntar eso, ¿qué torque tiene la pick-up que me estoy comprando? Porque los caballos de fuerza es la velocidad con la que tú aplicas la fuerza. La fuerza es el torque y esta pick-up tiene 450 Nm de torque. Amigos de Automundo, quiero dejar esta invitación para ustedes, que vengan, conozcan esta vitrina con todos los estándares de la marca Nissan, tal cual como usted la vería en Tokio, hoy la ve acá en Trujillo. Bienvenidos a nuestra tienda. Quiero aprovechar también para invitar a todos los amigos de Trujillo y zonas aledañas a que vengan a este nuevo hermoso e imponente local. Estamos ubicados en Avenida Manciche 1023. El lugar está hermoso, vengan por favor, suban al auto, pidan su prueba de manejo, pruébenlo, toquenlo, huélanlo y estoy seguro de que se van a enamorar de la marca. Van a quedar sorprendidos por el nivel de servicio y la calidez que van a encontrar con nuestros amigos de Autoniza. Y nada, realmente feliz de que puedan acompañarnos nuevamente. Feliz de que Automundo esté con nosotros y los esperamos aquí muy pronto.